Bueno, hoy vamos a darle a otro tema que es muy importante. Esta semana, esta semana apareció Chiquis Rivera, sus hermanos, saliendo el lunes a ayer de una audiencia de vinculación donde finalmente un juez allá en Los Ángeles decidió que sí existen los elementos para que se investigue si la disquera de Don Pedro Rivera y Pedro Rivera ha usado la imagen sin autorización de Jenny Rivera, así como las grabaciones que no le corresponden. Y salió Chiquis muy feliz y muy contenta y Don Pedro no fue, pero lo tenemos en vivo desde Long Beach junto con mi amigo Juanito Rivera. Don Pedro, muy buenas tardes, le mando un abrazo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Gustavo, gracias, gracias por la oportunidad. Sí, aquí estamos para servirles con el favor de Dios. Gracias a usted, Juan, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Mi gusto, un placer saludarle. Déjame le corrijo algo antes de avanzar. Por favor. La decisión del juez no es que sí hubo suficientes evidencias. En esta etapa del caso legal se toman las acusaciones como que si fueran ciertas. Porque en esta etapa no se pueden mostrar evidencias a lo contrario. Esta segunda etapa donde ya estamos entrando ya es donde nosotros como empresa nos podemos defender con todos los argumentos, todos los papeles legales, todas las pruebas que tenemos en defensa de lo que se nos está acusando. Por eso, no sé si ustedes tengan acceso, pero si no lo tienen, posiblemente se lo puedo hacer llegar a través de nuestro abogado y ya traducido, el juez tiene que tomarlo con la responsabilidad como que sí, sí, fuese cierto. Entonces, cuando primero, la primera etapa, cuando desestiman el caso, les dan la oportunidad de enmendar el caso y presentarlo de nuevo. Hubo unas acusaciones muy locas, absurdas, que son 100% falsas, que en este momento, por el caso legal o la etapa donde estamos, no lo podíamos defender o comprobar de distinta manera. Papá, buenas tardes, no los saluda, discúlpeme, Dar. ¿Cómo está, Dar? Bien, bien, hijo. Muchas gracias, Tico. Ok, oye, ahora, yo pregunto sin saber, pregunto desde el desconocimiento, pero creo que es el desconocimiento de todos porque no tenemos ni los contratos, ni somos abogados, ni somos jueces, ni nada. Don Pedro, su disquera, usted, su editora, ¿incurrieron en algún delito en contra de los hijos de Jenny? No, no, Gustavo, todo se ha hecho bien, de todo lo contrario. En el camino van a empezar a salir cosas que sí no les van a parecer muy buenas, no por la parte, por el lado de nosotros, más bien por el otro lado. Y en el otro, hablando de otro tema, pues yo no estoy muy a gusto con lo que está sucediendo por la razón de que no es justo de que me envuelvan a mí en una cosa a la que no tengo el derecho de pertenecer, nada más por odio o por un disgusto que haya tenido tanto, o sea, con Juan o con Rosy. Entonces, yo creo yo que eso no está bien, porque yo el cariño, el amor por mi sangre, por mi familia, no lo voy a perder por un error que hagan los niños. Ahora, yo comprendo que son jóvenes, son niños, y tienen más derecho a hacer errores que nosotros los mayores, porque nosotros ya crecimos, ya vivimos, y ellos están empezando a vivir. Bueno, papá. Sí, hijo. Discúlpeme que lo interrumpa, pero allá no hay niños, o sea, Johnny, el más joven, ya tiene 23, y Chiquis tiene 38, entonces Chiquis tiene 38, creo que Jackie tiene 33, ya no hay ningún niño. Usted a nosotros nos hizo hombre a los 16, 17 años, ya vivíamos solos con la mujer, y teníamos nuestro propio trabajo y le buscamos a la vida. Entonces, adultos son, que se comporten como niños es muy distinto. Bueno, es que no tuvieron la misma vida de ustedes, hijo, pero la vida de ustedes fue mucho más dura. Ellos no tuvieron la oportunidad de aprender todo lo que ustedes hicieron de jóvenes, de niños, pero sí, como te digo, son jóvenes y sí cometen muchos más errores que después se pueden arrepentir, o pueden decir por qué lo hice, pero en realidad, si es odio, si es coraje contra de ustedes, no tenía por qué envolverme a mí. Claro. Y disculpen que no dé la oportunidad, yo le ofrezco una disculpa a mi papá, en el sentido porque al parecer, y lo estaba comentando hace ratito con mi mamá, o sea, esto ya se convirtió 100% de Juan y Rosy Rivera, o sea, todas las acusaciones no tienen que ver, ni con Cintas Acuario, o sea, entonces, yo no entiendo por qué hacer esto, no entiendo por qué involucrar a mi papá de una manera tan fría, tan cruel, si mi papá siempre se cortó a la altura, con todos, los invito a quien sea, a que busquen en cualquier plataforma, en cualquier red, y ver una vez, o encontrar una vez, que mi papá se ha expresado mal de alguien de esta familia. Nunca, nunca. Se me hace puño injusto, pero es la realidad de donde estamos, ahora lo que me toca a mí es responderle a mi papá de la mejor manera posible, como hijo y como trabajador, defender su nombre, defender su honra, de la mejor manera posible, y si tienen que salir cosas que nunca deberían de haber salido, pues tendrán que salir, y así de sencillo es. Ay, caray, Juan, Juan, estás... Yo iba con otra pregunta, pero ante lo que estás diciendo, ¿estás haciendo una advertencia de algo que tal vez a alguien del otro lado no le convenga que se dé a conocer? Bueno, no es advertencia, es la realidad de las cosas. Mire, en las redes sociales se puede manejar cualquier cosa como uno guste. Al final de cuentas, uno maneja las redes. Ya cuando estás frente a un juez, frente a un jurado, donde hay abogados y se ha convertido en un caso legal, se tiene que presentar todo a como dé al lugar. O sea, yo no quiero causarle daño a absolutamente nadie, pero si se trata de defender a mi papá, lo voy a hacer de la mejor manera posible, sea lo que sea que tenga que ser. Al final de cuentas, dice la palabra de Dios que la verdad te hará libre. Entonces, yo sí quiero que salga toda la verdad. Yo quiero que salga toda la verdad de Juan Rivera, que salga toda la verdad de Cintas Acuario, que salga toda la verdad de Rosy. Por ejemplo, hace un par de años se habló de una auditoría, que según ahora se está manejando como que fue uno de los detonantes que se dieron cuenta del por qué habían salido las cosas como salieron en la corte. ¡Qué chido! Ahora, me da gusto y que saquen todo lo de la auditoría, que salga, que se haga pública esa auditoría para que la gente tenga la oportunidad de ver exactamente qué fue, qué es lo que encontraron, qué es el error, qué hizo Juan, qué hizo Rosy. Y demuéstrenlo, porque pueden decir mucho, pero demostrar es más difícil. Sí, Pedro, digo, don Pedro, Juan, de este lado le saluda, Erika. Yo quería preguntarles a ver si lo estoy entendiendo. Entiendo que la demanda allá en California es que los hijos de Jenny argumentan que ustedes han utilizado la imagen de Jenny y han obtenido beneficios económicos después de todos estos años de la muerte de Jenny. ¿Esto ustedes lo consideran así o no, Juan? No, esto es todo lo contrario, Erika, por la razón de que todavía apenas no hace muchos meses les presté yo un catálogo de fotos para que las usaran en los productos que ellos están vendiendo al mercado. Rosy y Juan tienen esas fotografías, yo se las facilité a ellos. Todo lo contrario, ellos están utilizando fotografías mías. Entonces, algo que sí, mi papá es un hombre de negocios, siempre se protegió. Creo que mis sobrinos dijeron que las cosas se manejaban equivocadamente porque éramos familia. Bueno, la realidad de las cosas es que mi papá es un negociante, es un hombre muy preparado, muy listo, y si él no sabe, se rodea de gente que sí sabe, se rodea de gente que sí está preparada. Entonces, los contratos dicen que mi papá tiene el derecho de utilizar el nombre, la imagen de Jenny Rivera en perpetuidad en todo el mundo. Eso lo dicen los contratos, no lo dice Juan, no lo dice Pedro Rivera, ese contrato no lo firmó Jackie, no lo firmó Chiquiza, ese contrato lo firmó Jenny Rivera. Una de las preguntas en la primera audiencia que hubo, que el juez le hizo al abogado de mis sobrinos, les dijo, Jenny tuvo este contrato por 19 años, del 93 al 2012. ¿Ustedes reconocen o conocen de un solo reclamo que Jenny tuvo de regalías o de algo equivocado con su papá? Y dijeron que no. ¿Por qué? Porque Jenny sabía los tratos que hizo con mi papá, Jenny sabía reconocer la labor de la gente, sabía reconocer el valor del trabajo que hizo mi padre y respetaba a mi padre como hombre, como padre y como negociante. Claro. Juan y don Pedro, buenas tardes, los saluda Lalo Carrillo. Y justo en ese tenor, me gustaría saber cuál es su respuesta al mensaje que sube Chiquis a través de las redes sociales, saliendo de la audiencia, en donde publica una conversación que sostuvo con Jenny Rivera en el 2010 y que leo textual que dice, una cosa que me molesta de las personas es cuando empiezan a decir, hago esto, hago aquello, logré esto para ti. No lo hacen de a gratis por ser amables, se llaman responsabilidades, obligaciones, empleamiento, deberes. Se ganan la vida haciendo todo esto por nosotros. ¿Por nosotros? ¿Quién hizo este comentario? Ese mensaje lo sube Chiquis en una conversación que tuvo con Jenny Rivera en Paz Descanse en el 2010 y lo sube justamente el día que tenían la audiencia. Y contestaré esto, papá, porque yo creo que conozco esa conversación. ¿Usted sabe quién era la asistente de Jenny después de Brenda? Porque fue mi esposa un tiempo y luego fue la otra persona, que es prima de nosotros. Entonces, utilizan esa conversación como que si estuviesen hablando de nosotros. Pero porque hasta la conversación dice que le das trabajo a esa persona y hasta a su esposo. ¿Usted recuerda que esa prima de nosotros metió a trabajar a su esposo? Pero como hay este problema, es una manera muy fea, y lo voy a decir y la gente se va a molestar, de manipular la situación como que si estuviese hablando de nosotros. Pero esa conversación es de allá. Ahora, esa conversación creo que es del 2010. 2010, exacto. Ok, creo que Gustavo ha visto conversaciones del 2012, ¿sí, Gustavo? Así es, y demasiado fuertes. Que son mucho más interesantes que esa conversación. Y muy fuertes. Y yo, el día que Juan saque a la luz esa conversación, creo que va a ser devastador para alguien de la familia. Y no son ustedes. Ahora, Gustavo, Gustavo, perdón, perdón. No, Pedro. Gustavo, ahora, ¿cómo se llama la persona que me hizo una pregunta del... Erika. ...2000. Ah, Erika, Eduardo, Eduardo, Lalo. Yo, señor, don Pedro. Sí, pues está muy mal usted, señor, porque nunca tuve problemas con Jenny, y usted está hablando del 2010. No, yo la estoy preguntando porque esto lo subió su nieta, esta chiquis, y puso eso. Por eso yo pregunto cuál es la respuesta de ustedes ante esta publicación que tiene cuatro días y justamente, como dice Juan, pareciendo a ser que fuera en respuesta de ustedes cuando es otra situación. No, claro, es otra situación, pero esto pregúntaselo a ella, por favor. Y ella le va a decir qué es la verdad. Y si no sabe la verdad, a ver con qué le contesta. Claro, pero importante con respecto. Pero la cosa... Ellos le pueden preguntar a quien sea, pero la realidad de las cosas es que hacen publicaciones para que se disparsan en las redes, luego no contestan ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque no quieren contar la verdad de las cosas. Entonces, ellos avientan la piedra, dejan que la piedra siga rodando y rodando y rodando y rodando, no enfrentan una cámara, no contestan las cosas así como son. ¿Para qué? Para crear esa percepción de uno y quedarse ocultados ellos. Jamás van a contestar eso. Justamente, don Pedro y Juan, le saluda nuevamente a Adis. Justamente el día de ayer, que se daba a conocer esta información, que en efecto la sube Chiquis, yo preguntaba al aire, caray, lamentablemente su madre muere dos años después. En dos años, ¿qué otros mensajes habría recibido Chiquis, que solamente publica algo de hace, de dos años antes de la muerte de Jenny? Y a la respuesta probablemente la tenga el mismo Juan Rivera y aún no la da a conocer. Ahorita mi pregunta inicial era con respecto a qué, si en efecto esto ya es un tema de reproches y de demás, pues es un juego legal y no creo que los jueces se presten a eso, si ustedes tienen un contrato por todas las de la ley. Al juez no le van a interesar los chismes ni nada de eso. Ellos van en lo blanco y negro. Claro. Sí. Y efectivamente, o sea, este es un caso civil que desafortunadamente ha causado mucha discordia, mucho problema a nuestra familia. Es algo muy desafortunado que yo hubiese querido que nunca hubiera pasado. Le digo, me apeno, me da pena con mi papá. ¿Por qué? Porque yo siento que yo soy un gran motivo del por qué está sucediendo esto. Yo tengo que reconocer mi lugar en esta situación. Tengo que enfrentarlo tal cual. Sí. Pero la realidad de las cosas es, por eso yo y mi papá les podrá decir que esto es cierto. Hace una semana, 10 días, estaba hablando con mi papá y le dije, mire papá, si el caso se desestima, de todos modos, aunque se gane el caso de este lado, mi papá sale perdiendo. Y me dijo, usted recuerde, papá, ¿por qué, hijo? Le dije, ¿por qué? Porque la acusación todavía queda sobre su persona. La gente no va a saber la realidad de las cosas. Uno hubiese querido que se desestimara este caso, claro que sí. ¿Por qué? Porque es una bronca menos. Pero también este caso abre las puertas, no para chismes, para todas las cosas legales que tienen que salir, en las cuales el juez va a ver esta conversación, esta conversación tal cual como fue, no como puede ser editada y manipulada para las redes sociales. Juan, se nos va el tiempo, pero a manera de resumen, ¿por qué llegaron a estas instancias? ¿Qué estaban percibiendo ellos en contra de ustedes? ¿Qué pasó? Mire, algo que sí podré decir es no sé, pero algo que sí les aseguro, mi papá intentó arreglar esta situación de la mejor manera posible por un año completo. Mi papá siempre estuvo de la mejor, tuvo la mejor disposición para arreglar estas cosas sin entrar en casos legales, no como se ha manejado públicamente. Se ha manejado públicamente de que mi papá le dijo a Jackie que por favor que la arreglaran los abogados. Ya estando en corte, y cuando salgan todas las conversaciones, va a salir la realidad de que mi papá siempre dijo, hija, hay que hacer las cosas de la mejor manera posible. Como ustedes quieran trabajar, hija, trabajamos todo lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, la gente realmente va a ver la verdad de esto. Gracias, Juan. Gracias, don Pedro. Un abrazo, don Pedro. Buenas tardes, Juanito. Gracias. Estamos pendientes. ¿Tuviste esas conversaciones? ¿Perdón? ¿Tuviste esas conversaciones? Yo las vi. Yo vi las conversaciones y no son fuertes. Son demasiado fuertes. Creo que están... A lo mejor me callo porque esto puede ser peligroso hasta para la vida de alguien. Bueno, mire, usted opina en redes sociales qué le parece toda esta situación con la familia de Jenny Rivera. Tú ahorita me dices de qué te enteraste. Gustavo, pero...